de no hacer el viaje porque no hay manera de conseguir esos boletos para ingresar a las actividades, María René. Perfecto, Whitmer. Bueno, entonces claramente sí hay ciertas restricciones para guatemaltecos que deseen llegar a Chiapas o por lo menos conocer realmente cómo podría ser el paso primero de la frontera. Y claro, la llegada ahí no es tan fácil entrar a estos eventos, así es que a tomar todo esto en cuenta. Whitmer, gracias por tu llamada, gracias por habernos informado y nosotros vamos a estar también muy pendientes de contigo durante estos días porque obviamente vamos a estarle dando cobertura a la llegada del Papa Francisco a México, específicamente a Chiapas, donde, bueno, Noticiero Guatevisión tendrá una cobertura completa de esta llegada y de esta visita del sumo contigo. Vamos a seguir con esta noticia. Así es, y es que a raíz justamente de esta importante visita, se han incrementado hasta en un 60% la emisión de visas y tarjetas de visitantes regionales, esto según datos del Consulado Mexicano acreditado en nuestro país. Con la llegada del Papa Francisco a México y su visita al estado fronterizo de Chiapas, el Consulado de México en Guatemala ha incrementado entre 50 y 60% la emisión de visas y tarjetas de visitantes regionales, un requisito indispensable para llegar al estado de Chiapas. Lo que nosotros estamos recomendando a los ciudadanos guatemaltecos es que si ellos se van a trasladar, por ejemplo, vía terrestre con sus vehículos, va a ser muy importante que ellos realicen en el punto fronterizo de entrada a México la importación temporal de sus vehículos. También es importante que lleven consigo ya sea su visa mexicana o su tarjeta de visitante regional. La mayoría de guatemaltecos acompañará al Papa Francisco en su paso por la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para ello, la tarjeta de visitante que se emite en el paso fronterizo es suficiente. Para los vehículos es necesaria la factura, tarjeta de circulación, un pago de 56 dólares para pasar el vehículo, así como el de una garantía que es regresada cuando el vehículo retorna a Guatemala. El gobierno de México, en tanto, prepara operativos para garantizar la llegada de los peregrinos. Han estado estableciendo ya desde el día de ayer el establecimiento de una serie de módulos que tienen como objetivo ofrecer asistencia a todos los asistentes a estos importantes eventos. Tanto el gobierno de Chiapas como con Protección Civil Estatal Federal, así como con la Policía Federal, están desplazados a lo largo de las principales vías de comunicación y de los principales puntos fronterizos. La visita del Papa Francisco al Estado Mexicano de Chiapas, que tiene una gran población autóctona, parece orientada a celebrar y mostrar su apoyo a la Iglesia Indígena de la región, cuya mezcla de catolicismo y tradición ancestral por mucho tiempo fue considerada como una verdadera distorsión de la liturgía tradicional. La inclusión de armas de pino y huevos, la referencia maya a Dios Padre y Madre y el uso de elementos indígenas en las misas solía causar incomodidad a las autoridades eclesiásticas. No ocurre igual con el primer Papa latinoamericano de la historia, quien desde el Vaticano dijo que anunciará durante su visita el 15 de febrero una bula en la que autoriza el uso de lenguas indígenas. La misa de Chiapas incluirá lecturas y canciones en tres lenguas indígenas. La visita papal tendrá lugar en medio de los grandes desafíos que enfrenta la Iglesia en este estado sureño, como los avances de los protestantes evangélicos y una pobreza extrema en una región rica en café, ruinas mayas, sierras cubiertas de pinos y selvas. Chiapas tiene el mayor porcentaje de pobreza en México, con un 76.2%. Los desafíos siempre han incluido las relaciones de la Iglesia con las comunidades indígenas, que durante siglos han luchado para mantener sus tradiciones e independencia, a veces aceptando y otras chocando con la jerarquía eclesiástica. En Chiapas, Francisco visitará la diócesis de San Cristóbal, donde vivieron dos de los clérigos más famosos en la historia mexicana por su defensa de los indígenas, los obispos Bartolomé de las Casas en el siglo XVI y Samuel Ruiz, que murió en el 2011. Otra información, les queremos comentar que la Municipalidad de Guatemala ha dado a conocer el calendario de procesiones que se esperan ya para esta época que estamos arrancando. Sí, iniciaron el 11 de febrero y van a continuar hasta el 3 de abril. El Centro Histórico de la Ciudad se convierte en el escenario de diferentes actividades artísticas, culturales y religiosas, por lo que la dirección del Centro Histórico de la Municipalidad ha sostenido una serie de reuniones con las hermandades del Centro Histórico para coordinar la logística de los pasos procesionales. Atención, 12 de febrero, procesión penitencial del viernes después de ceniza, Templo de Santa Catarina, sale a las 7 de la noche, entra a las 10. El 14 de febrero es la procesión del primer domingo de cuaresma, del Templo de la Recolección, sale a las 2.30 de la tarde y entra a las 8.30 de la noche. El 21 de febrero es la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia, quien sale de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, a las 9 de la mañana y entra a las 6 de la tarde. El 27 de febrero, procesión infantil con las imágenes del Cristo de la Preciosa Sangre y Nuestra Señora de Dolores, Templo de San Francisco, sale a las 3.30 de la tarde, entra alrededor de las 6. Día Crucis, Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores, sale a las 4 de la tarde, entra a las 8. Y el 28 de febrero, solemne procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, Templo de Santo Domingo, sale a las 10 de la mañana, entra al mediodía. Y también se llevará a cabo la procesión infantil del niño Jesús Nazareno y Santísima Virgen de los Dolores. Sale, mejor dicho, a las 9 de la mañana, entra a las 2 de la tarde. Este es el calendario para febrero de estos cortejos procesionales para que usted los tome en cuenta y, por supuesto, mejor aún, si quiere participar en los mismos. Arrancaron el 11 de febrero, continúan hasta el 3 de abril y nosotros se los estaremos haciendo llegar. Gracias, Anissa, por esta información ahí. Entonces, sí, información y actividades a poder realizar. Tenemos que seguir comentando más de lo que pasa en el mundo. Vamos con Alejandra. Granma, desde Cuba, hoy cubriendo la visita histórica del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa hacia la isla. Su Santidad, Kirill, sostendrá este viernes en La Habana un encuentro histórico con su Santidad, el Papa Francisco, un logro de la diplomacia de Cuba, especialmente albores de una fiesta literaria. También lo destaca hoy Granma y en una de sus citas hoy pone que el hombre crece con el trabajo que sale de sus manos. Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Granma, desde esa isla. Precisamente previo a la llegada a México del Papa Francisco, pues hará una escala en Cuba donde tendrá un encuentro histórico con este patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, quien ya se encuentra en La Habana. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, llegó a Cuba, donde sostendrá un encuentro histórico con el Papa Francisco. Ambos suscribirán una declaración en momentos en que los cristianos se enfrentan violencia y discriminación en Medio Oriente, África del Norte y Central. El patriarca cumple una visita oficial a invitación del ateo presidente cubano, que servirá de anfitrión en la primera reunión entre los jefes de ambas iglesias desde el sisma del año 1054. He llegado aquí en una visita de amistad en una invitación del jefe del Estado de Cuba y jefe del Consejo de Ministros de Cuba, general Raúl Castro Ruz. Kirill también desarrollará una agenda en la isla caribeña que prevé reuniones con las autoridades políticas, actividades con niños y culturales, oficios religiosos y una visita a un cementerio militar soviético. No se descarta que se reúna con el expresidente Fidel Castro. La agenda papal en su visita a México y será del 12 al 17 de febrero. Visitará el Distrito Federal en el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Repasamos otros puntos. Va a llegar a México la tarde noche de este viernes, pero será hasta el sábado 13, cuando iniciarán las actividades oficiales, así como el encuentro de los obispos de sanación y una misa en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. El domingo 14, el Papa Francisco va a oficiar una misa en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México también, para luego visitar una obra social y se espera que sostenga un encuentro con representantes del sector cultural. El lunes 15, el Papa Francisco va a desarrollar un programa de actividades en el Estado de Chiapas, donde Guatevisión estará presente, para llevarle lo más relevante de su visita, que incluirá una misa con comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas y posteriormente sostendrá un diálogo con familias de Tuxtla Gutiérrez. Al día siguiente, su santidad visitará la ciudad de Morelia, en Michoacán, donde va a celebrar una misa en compañía de sacerdotes, de religiosos, consagrados y seminaristas. Finalmente, el miércoles 17 de febrero, estará en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde va a visitar a reclusos de una de las cárceles de la ciudad más azotadas por la violencia. Luego sostendrá un encuentro con representantes del sector laboral y va a celebrar una misa con fieles, posteriormente retornará al Vaticano. Y como le recordamos, Guatevisión estará pendiente de estos recorridos y actividades del Papa Francisco, sobre todo en el Estado de Chiapas, para que esté pendiente de nuestra programación. Son las 8 con 10. Seguimos con más. Información de última hora esta mañana respecto a ciertos allanamientos que llevan a cabo las Fuerzas de Seguridad. Desarrollan estos allanamientos en la Colonia Vázquez, zona 21, en búsqueda de presuntos extorsionistas, el resultado de los cuales, dicen, ha sido la captura de Carolina Maldonado Soto, Sara Carolina Elías Maldonado, Paula Elías Maldonado y José Alejandro Elías Maldonado por extorsión. Se sabe de una quinta persona que también ya fue capturada. Y estamos viendo en pantalla entonces a estas personas que han sido capturadas esta mañana tras fuertes operaciones y operativos de la Policía Nacional Civil en la Colonia Vázquez, zona 21. Juniors, todas estas personas que usted está viendo en pantalla están acusadas de extorsión. Vamos a darle desarrollo a esta noticia y, claro, más adelante informarle de lo que está pasando en nuestro país, los golpes que se le dan entonces a ese crimen organizado. Vamos a Deportes esta mañana con Lorraine, que está pasando a nivel internacional. En nuestro bloque internacional destacamos a la Copa Alemana de Fútbol, que ya tiene a sus cuatro equipos semifinalistas. Y nosotros se lo presentamos a continuación. El Borussia Dortmund, Wendel Bremen, Bayern Múnich y Hertha Berlín clasificaron a las semifinales de la Copa Alemana de Fútbol, luego de avanzar en sus respectivas llaves de semifinales. El Borussia Dortmund se impuso tres goles por uno al Sturgaard, gracias a las anotaciones de Marco Reus, apenas a los cinco minutos, transitoriamente Lucas Krupp había empatado al 21, pero luego llegaron dos anotaciones más vía el camonés Pierre Aubameyang al minuto 31 y la sentencia fue obra de Henry Mictichayan al cierre del juego. El Brendan Bremen dio cuenta del Bayern Leverkusen y lo derrotó tres por uno para dejar fuera a uno de los favoritos. El mexicano Javier Hernández, por la vía del penal, puso ventaja al Bayern. Al minuto 22, luego Santiago García empató las acciones al 31, pero al final del primer tiempo el peruano Claudio Pizarro, por la vía del penal, dio la vuelta al marcador y el mismo Pizarro comandó el contragolpe con el cual Hittrich sentenció el juego. El Bayern Múnich clasificó por séptima ocasión consecutiva a una ronda de semifinal luego de derrotar tres por cero al Borch de la segunda división. Las anotaciones de Robert Lewandowski y uno más de Thiago Alcántara, el equipo de Josep Guardiola cumplió su papel de favorito y buscaró su décima octava copa. El Gerta, por su parte, derrotó en condición de visitante tres goles por dos a Henry David en la segunda división y también visó su boleto para las semifinales. Los goleos 5 por 0 Costa Rica con dos goles de Alex Morgan, además Carly Lloyd, Crystal Dunn y Christine.